Tercera jornada de subidas de forma consecutiva para el IBEX 35 por primera vez en 2019, lo que le permite acumular una subida semanal del 1,28% de una jornada de este viernes que estuvo marcada por el rebote del sector bancario después de las pérdidas sufridas la jornada anterior tras esa decisión del Banco Central Europeo de posponer la subida de tipos de interés. ArcelorMittal ha sido el valor más alcista de la jornada, la acelera ha subido en torno al 5,5% y le siguieron Sabadell y técnicas reunidas con subidas del 4% y el 3%. Una jornada ya decimos muy positiva para todo el sector bancario, Bankia que reorganizó hoy su cúpula directiva, Santander y BBVA acumularon las tres subidas de en torno al 2%. En el otro extremo del selectivo, Grifols, Merlin y Naturgy fueron los valores más bajistas con caídas de en torno al 2% y el 1%. En el mercado continuo destacó particularmente a Bengoa que se disparó hasta un 11% tras anunciar que prevé triplicar sus ingresos en la próxima década. En el resto de Europa, subidas en los principales índices del continente y Wall Street cotiza también en verde a estas horas. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamanía.com y que se leave a ver bien... Gracias por ver el video.